Sí, señores, en el escenario, institución durantera, Zenobio Tiza Sánchez, y la presidencia, Jimmy Tiza. Y desde tierras lejanas llega el argentino, el boliviano, el jamille, con sus hierbas curativas, curando los males del corazón, y esa elegancia de Chutito. ¡Os, os, 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 os! ¡Y el pasito! ¡Y la elegancia de nuestra jaugina! ¡Qué tal porte! ¡Y así llegamos al barrio San Lorenzo! ¡Y ahora, en la presidencia, Jimmy Tiza! ¡Ahora, doctorcito! ¡Al doctorcito que no se le escapa ningún caso! ¡Toda la soluciona! ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina